No hay muchos datos aún publicados, sí se sabe y lo que preocupa es que tiene muchas mutaciones. O sea, a la característica, para que se entienda, basal del coronavirus, esta Omicron tiene en la espiga, que es una partecita del virus, que es como la llave, ¿se acuerdan cuando explicaban para ingresar? Esa espiga tiene aproximadamente más de 30 mutaciones. Entonces esto hace que el virus sea diferente en sus características a otros. En cuanto a la transmisión, se está estudiando, parece que se transmite, la gravedad aún no tenemos publicaciones ni anuncios de la Organización Mundial. Si ustedes fíjense que se está detectando rápidamente en otros lugares que no es África. También esto aclarar, África, que es un continente donde no se fue solidario con la distribución de vacunas y no accedió a la vacunación, sabemos que los países donde no accedían a la vacunación iban a tener mayor nivel de contagio y casos, y cuando hay muchos contagios, es mayor la probabilidad de aparecer nuevas variables. Entonces, ¿cómo en esta mirada global solidaria del mundo deberíamos mirarnos de esta manera? Porque lo que está pasando hoy en África impacta a todo el resto de los países. Pero bueno, eso es lo que preocupa, por eso se suspende. Si van a empezar los vuelos, se fue para atrás, no van a llegar estos vuelos, se está viendo todo el tema del ingreso de las personas de África. Así que hay preocupación mundial. Ustedes vieron que Estados Unidos también suspendió vuelos, Europa ni qué hablar. Entonces, bueno, hay que ser cuidadoso, no angustiarse. O sea, hay que estar prevenido como viene haciendo Catamarca siempre. ¿Qué quiere decir? Sigamos vacunando, hablemos con nuestros familiares, vecinos, te vacunaste, vamos, anda a vacunarte, vale la pena, está bueno estar protegido. Y mantener los protocolos como, entre otros, el uso del barbijo y seguirnos cuidando en no utilizar la misma botella, el mismo vaso, tomar mate todos juntos. Porque a veces en esta nueva etapa de que veníamos en descenso, a veces nos hace olvidar, venimos cansados, las medidas de cuidado que ya conocemos. Gracias.